Hola a todos, vamos a continuar con el análisis del tema de sucesión vegetal. En esta parte vamos a presentar resultados concretos de investigaciones y publicaciones que se han hecho que respaldan todos los aspectos teóricos que ya hemos visto de la sucesión vegetal. Aquí en primer lugar tenemos un estudio realizado por un alemán de apellido Grafé que vino a hacer su tesis doctoral en Caparo y estudió conucos abandonados en diferentes partes de Caparo. Este fue un método indirecto para evaluar la sucesión. Él encontró parcelas que tenían un año de haber sido abandonadas después de la fase de Conuco, con 3 años, 5 años, 7 años. De 9 y 11 no consiguió parcelas y también consiguió de 13, 15, 17 y 19 años. Por supuesto, desde ya deben entender que entonces aquí hay una cierta incertidumbre porque él no generó la perturbación, él no fue testigo del momento en que se hizo la perturbación y la edad de estos conucos la obtuvo de referencia de los campesinos de los alrededores. Ellos fueron los que indicaron qué edad de abandono tenían esos sitios después de haber dejado los conucos. Bueno, en primer lugar aquí en el año 1, perdón, aquí en el eje Y lo que hay son individuos por hectárea y aquí en el eje 1 vemos muy pocos individuos de árboles y esto es obvio, esto es evidente porque ya hemos señalado que en las primeras etapas lo que abundan son especies herbáceas, arbustos, trepadoras y realmente pues aquí en esta evaluación son muy, muy poquitos individuos arbóreos en el año 1. Bueno, en el año 3, año 5, año 7, 13, 15 y 17, perdón, y 19, observamos cómo hay una altísima abundancia de yagrumo, lo cual confirma la teoría y lo que se ha publicado en muchos documentos de que esa es una especie típica pionera. Luego vemos cómo aparece el balso en el año 5, es el azul claro, año 5 y año 7 y cómo el balso no está presente en los años 13, 15, 17 y 19. Quiere decir entonces que esta es una especie cuyo ciclo de vida es mucho más corto, en cambio el yagrumo sí tiene un ciclo de vida un poco más largo, hasta el año 19 todavía es, digamos, muy dominante el yagrumo. Tenemos otra especie aquí, el guásimo blanco, vemos cómo es muy escasa en los años 3 y 5 y es sumamente abundante en los años 7, 13 y 19. Entonces, con esto introducimos otros términos que es pioneras tempranas y pioneras tardías. El yagrumo es una pionera temprana, ingresa a las parcelas desde los inicios de las etapas sucesionales, pero el guásimo blanco viene a ser una especie de pionera tardía, es una especie que se va a dar en condiciones de plena iluminación, pero no es de las que primero invade un sitio después de que ocurre la perturbación. Por aquí tenemos el guamo, que también sería una especie pionera tardía, no entra en tan gran proporción en las primeras etapas, y también tenemos el palo de María, que analizaremos más adelante, que el palo de María se da muy bien en condiciones de sombra y también en condiciones de plena iluminación. No llega a dominar completamente la parcela, pero sí tiene una presencia muy importante. Luego, aquí tenemos el resultado de la tesis doctoral del profesor Miguel Plonchak, que la hizo en la recera forestáltico Poro. Él evaluó parcelas con diferentes edades de perturbación después del aprovechamiento forestal dentro de la recera forestal en Ticoporo. Deben recordar que el aprovechamiento forestal no es una tumba a mata raza, sino que es un aprovechamiento selectivo, y aquí tenemos parcelas que no habían sido intervenidas y parcelas con 4, 8 y 13 años de perturbación, después de la perturbación. Esta es la edad después de la perturbación. Esto es determinado con mucha más precisión porque una empresa maderera sabe exactamente en qué año fue que se explotó un compartimiento determinado. Entonces, aquí en el año 0, vemos una altísima dominancia del Sakisaki. Aquí lo que está en el eje Y es el índice de valor de importancia de las especies. El Sakisaki era la especie más importante, más dominante en esos bosques, y es notable como a los 4, 8 y a los 13 años de edad el Sakisaki tiene una presencia muy reducida. En el año 4, en el año 8 no existe y en el año 13 es algo sumamente ínfimo la presencia e importancia del Sakisaki. Entonces, ya inmediatamente, esto nos tiene que llamar a una reflexión, porque si el ciclo de corta de estos bosques es 30 años, que es más o menos lo que se ha establecido en promedio en los bosques de Venezuela, pues ya al año 13 estamos casi a la mitad del ciclo, y el Sakisaki, si originalmente tenía casi 50 puntos en el IBI, en el año 13 debería estar muy cercano a los 20, 22 puntos, o sea, a la mitad del IBI. Entonces, esto significa que la tasa de recuperación del Sakisaki es mucho más lenta y habrá que alargar el ciclo muchos años más si queremos hacer un aprovechamiento sostenible de esta especie. El Yagrumo, que es el azul claro, no existía en el bosque maduro, en el bosque no explotado, y es muy importante como cabría esperarse en los años 4, 8 y 13. El Balso tampoco existía azul oscuro, tampoco existía en los bosques maduros, y luego es muy importante en los bosques explotados posteriormente. La Mahagua, color negro, no existía en los bosques maduros, y tiene relativamente alta importancia en las etapas posteriores. Y por acá tenemos el Guamo, que sí tenía una relativa importancia en estos bosques maduros, y también es más importante en las etapas posteriores. Y aquí es muy interesante la Palma de Agua, muy, muy abundante en los bosques maduros, y un poco más abundante en las etapas posteriores. Esto puede tener dos interpretaciones. Una, que la Palma de Agua aprovecha los espacios, y se reproduce y crece más en los bosques explotados, esa es una interpretación. Y otra, es que por la eliminación de las especies comerciales, ojo con esto, posiblemente no es que la Palma se reproduce más o se desarrolla más, sino por la disminución de biomasa de las especies comerciales, entonces ahora la Palma de Agua viene a ser más importante. Yo creo que cualquiera de las dos interpretaciones es válida. La Palma es indiferente con respecto al régimen de iluminación. La Palma se reproduce muy bien, tanto en condiciones de sombra, como en condiciones de plena iluminación. Luego, aquí tenemos una investigación similar. En este caso, la realizó Ludwig Kamescheid, que vino a hacer su tesis doctoral en Caparo, en bosques aprovechados, bosques aprovechados en la Reserva Forestal de Caparo. Aquí tenemos el IBI porcentual, y vemos cómo Pachira quinata, nuevamente es una especie muy importante, en los bosques maduros, junto con Pauteria reticulata, que es el chupón, y este es el Sakisaki. Son especies muy importantes en los bosques maduros de Caparo. Y el Pachira quinata, el Sakisaki, en los bosques de 5, 8 y 19 años, pues se repite el comportamiento que detectó Plonchak en Ticoporo. Pachira quinata prácticamente no se recupera, o la recuperación es muy lenta, que aparece con muy poquito valor en el año 8, pero en el año 19 no existe, no existe nada de Sakisaki en los bosques que tienen 19 años. Pauteria reticulata permanece, pero aquí hay que hacer la acotación de que es una especie muy importante, los bosques maduros, pero esa especie en esa época no se explotaba en Caparo. En los años 80, en los años 90, no se explotaba el chupón en Caparo. Por eso tiene esta altísima importancia. El Charo, Broximum Alicastrum, se explotaba muy poco, y por eso tiene alta importancia en los compartimientos posteriores, después de haber ejecutado la explotación. Igualmente el Lechero, por aquí tenemos el Guayabón, Terminalia Oblonga, con la misma situación, y Cecropia peltata, Cecropia peltata, típica pionera. No existía en los bosques maduros y aquí tiene alta importancia en los bosques posteriores al aprovechamiento, después que se hace el aprovechamiento. Bien, ahora vamos a mostrar nuestras propias investigaciones, tanto lo que hemos hecho en Caparo como lo que hemos hecho en Imataca. En primer lugar, aquí hay un artículo publicado en la revista Forestal Latinoamericana que trata de los cambios de composición florística en bosques aprovechados en Caparo, y hay otro artículo en el Journal of Tropical Foreign Science que trata de la sucesión vegetal en esos bosques aprovechados. Estos artículos pues los hicimos con el equipo de trabajo del grupo de ecología de nuestra Facultad de Ciencias Forestales con el profesor Ernesto Arendt, Domingo Sánchez, Alberto Villarreal y mis tutores de España, la profesora Pilar Soriano y Manuel Costa, y el profesor Manuel Costa. Aquí vemos cómo Cecropia peltata en un bosque con muy alto impacto, muy alto impacto del aprovechamiento forestal como Cecropia peltata que era prácticamente inexistente en los bosques maduros, pues llega a dominar esas parcelas hasta con un índice de importancia de 12%, pero esto a nosotros nos generó mucha sorpresa porque la literatura decía que ese tipo de especies debían llegar aproximadamente hasta los 50 años y aquí vemos cómo en el año 12 aproximadamente Cecropia peltata comienza una disminución drástica de su importancia. Esto significa que a partir de esta edad ya los individuos se estaban muriendo. con el guamo Inga uno de los tipos de guamo Inga SP1 ocurrió lo mismo alrededor del año 10 comenzaron a morirse los guamos allá en Caparo y aquí vemos cómo triplares americana que es el palo de María era muy poco importante en los bosques maduros cómo alcanza una altísima importancia hacia el año 10 perdón hacia el año 15 y seguía en ascenso lo mismo ocurrió con Guasuma Ulmifolia el guasimo una especie que poco a poco se va estableciendo en las parcelas y llega a tener altos valores de importancia por supuesto especies típicas del bosque maduro como Pautera reticulata y Pachira quinata pues disminuyeron drásticamente su importancia justamente esas especies fueron explotadas fueron tumbadas y su recuperación es extremadamente lenta en un bosque con medio impacto o sea un impacto relativamente intermedio Cecropia Peltata vuelve a dominar la parcera pero con valores de índice de valor de importancia mucho más bajo aquí llegó casi que a 12% y aquí apenas está en 4,5% bien se repiten los patrones de comportamiento triplar y americana redujo durante un tiempo su importancia pero luego aumentó Pautera reticulata va hacia abajo Pachira quinata aquí se ve una ligera recuperación y esto seguramente es por individuos portagranos que quedaron allí en la parcela luego investigamos también la la recuperación de el stock de carbono de almacén de carbono en esos bosques y aquí nuevamente pues está todo el equipo de trabajo del grupo de ecología y hubo una un estudiante que hizo esa evaluación Ana María García Quintero y la por supuesto la incorporamos como autora en el en el artículo vean esto esto es una parcela que tuvo muy bajo impacto muy baja intensidad en el aprovechamiento y aquí ya teníamos la evaluación hasta los 25 años este después de haber hecha la primera evaluación aquí fue el el aprovechamiento en el año 2 ocurrió aquí y vean cómo la parcela recupera y sobrepasa los niveles previos que había de almacén de carbono esto también tiene dos interpretaciones una es que este ligero aprovechamiento significó un estímulo a los individuos que estaban allí entró un poquito más de luz y esos individuos comenzaron a crecer y por eso al final tenemos más toneladas por hectárea de carbono esa es una interpretación y la otra interpretación es que estos bosques realmente no no estaban copando cubriendo todo la capacidad de carga del sitio y esto también se fundamenta en estudios de Kameshite quien en un artículo señaló que todos estos bosques de los llanos occidentales fueron aprovechados a principios del siglo XX por ahí entre los años 30 y los años 40 y para el momento en que se comenzó esta investigación alrededor del año 85 87 esos bosques no habían logrado recuperar toda la biomasa potencial que podían albergar esos bosques así que esos bosques todavía estaban en recuperación entonces se hizo una una ligera intervención y por esa razón 25 años más tarde esos bosques tienen mucha más biomasa de la que tenían al principio llegando a 90 toneladas por hectárea de carbono aquí está la gráfica de el bosque que sufrió una intensa explotación esto fue tan intenso que las toneladas de carbono por hectárea bajó de 80 a menos de 20 o sea ocurrió una pérdida de la biomasa de más del 75% así de intenso fue ese ese aprovechamiento bien y esto se hizo simplemente con un objetivo de investigación esto fue un tratamiento experimental a ver cómo reaccionaba el bosque así no es normalmente el aprovechamiento en las receras forestales en promedio no tiene esta intensidad y vean cómo reaccionó el bosque pues tal y como cabía esperarse la proporción de pioneras después de este aprovechamiento es muy alta al principio en el bosque maduro lo que había de pioneras era una fracción ínfima de esas parcelas y luego hasta 25 años más tarde pues las pioneras digamos que tienen casi el 15 el 20% de toda la biomasa del bosque las nómadas se han se han recuperado bastante pero todavía no llegan a tener la misma fracción el mismo porcentaje de lo que tenían en el bosque maduro las palmas ahora son mucho más relevantes de lo que había en el bosque maduro o sea que las palmas han aprovechado muy bien el espacio y las tolerantes pues un poquito más de proporción de lo que había al principio entonces que nos debe señalar esto que cuando hacemos una perturbación en el bosque pues tal y como dice la teoría esos espacios van a ser muy ocupados por especies pioneras y eso perjudica nuestro deseo nuestra aspiración de que los espacios más bien sean ocupados por las especies comerciales porque la mayoría de estas especies pioneras no tienen valor comercial especies como el yagrumo el guasimo el guamo y muchas otras especies pioneras que invaden el sitio y no tienen valor de mercado entonces vamos a tener que esperar a que estas especies pioneras terminen su ciclo de vida y comiencen a decaer para que los espacios sean ocupados por especies nómadas de alto valor comercial por lo tanto 25 o 30 años no es el turno que deben tener estos bosques donde se hace manejo forestal esto va a tener que llegar hasta los 60 o 90 años hasta que desaparezcan estas especies es pionera y el espacio sea nuevamente recuperado por las nómadas de alto valor comercial otro asunto interesante es que aquí en este cuadro se muestra la significancia estadística y hay una diferencia estadísticamente significativa cuando la significancia es menor que 0,05 entonces en este caso de bajo impacto y 25 años de recuperación después del después del aprovechamiento aquí se presenta una diferencia estadísticamente significativa quiere decir que realmente este valor aquí a los 25 años es mayor y estadísticamente diferente al el stock de carbono que había en el año 0 en el en el bosque maduro sin aprovechamiento estos valores de 2 5 10 y 15 años tienen diferencia significativa con respecto al año 0 quiere decir que aquí en 5 10 15 años y en 2 años también no se había recuperado de manera suficiente el stock de carbono que había en esos bosques pero ya el valor de significancia del año 20 y del año 25 es mayor que 0.05 por lo tanto no tiene diferencia significativa y eso se traduce en que en el año 20 y en el año 25 prácticamente está recuperado el mismo almacén de carbono que había en los bosques maduros antes de la intervención antes del aprovechamiento tal y como fue diseñado en ese experimento aquí tenemos el comportamiento de la de la diversidad en las parcelas control pues ahí donde no hubo ninguna perturbación hay una hay una variabilidad muy pequeña muy pequeña de la riqueza de el índice el índice Shannon Wiener y del del alfa de Fisher que es otro de los indicadores de diversidad que yo no lo traté en el tema de comunidades pero ya les dije que había muchos muchos indicadores de diversidad y en las publicaciones pues se ha estado utilizando muchísimo el alfa de Fisher que este color verde con bajo impacto hay una disminución ligera temporal de la riqueza de 44.7 especies por hectárea baja 41.3 pero 25 años más tarde hay 48.3 especies por hectárea quiere decir que hay más especies después de la perturbación 25 años más tarde de lo que había en el bosque maduro bueno esto se podría interpretar como un efecto de la hipótesis de la perturbación intermedia de Cognel el hecho de que hubiera esta perturbación esta pequeña perturbación ligera significó que había espacios que había condiciones para que entraran especies que antes no estaban en el bosque antes no estaban si yo ahora tengo 48.3 especies por hectárea y antes había 44.7 en promedio quiere decir que ahora ingresaron especies que antes no estaban en el bosque con respecto al alfa de Fisher pues hay una disminución muy ligera después de la de la de la perturbación y eso se recupera y en el en el índice de Shannon-Winner a H' pues la la variabilidad es sumamente ligera es casi que insignificante en los bosques donde hubo alto impacto de por el aprovechamiento de madera la disminución de la diversidad de la riqueza perdón de la riqueza fue bastante drástica de 47.5 especies por hectárea bajó a 33.8 y 25 años más tarde hay más especies más especies de lo que de lo que había al principio bueno pues nuevamente esto es una como que una prueba de que la la hipótesis de la perturbación intermedia si existe si si ocurre dentro de los ecosistemas sobre todo en los ecosistemas forestales y a pesar de que esto fue una perturbación muy intensa 25 años más tarde es como que si la perturbación hubiera sido muy ligera porque ya hay condiciones de de sombra y de y de humedad relativa que asemejan a una perturbación ligera y en definitiva repito aquí están los datos concretos de lo que nosotros hemos obtenido hay más especies 25 años más tarde de lo que había en un principio el índice alfa de Fischer pues tuvo una una disminución significativa y al año 25 todavía no se ha recuperado pero si la la tendencia indica que se va a recuperar y en el índice de Shannon Wiener pues la la disminución ha sido casi que insignificante de 3.3 bueno lo más bajo que llegó fue a 3.0 y ya el año 25 está recuperado en 3.2 en el índice de Shannon Wiener estas parcelas con esta investigación de lo que nosotros estuvimos haciendo en Caparo perdón déjeme explicarles esto esto fue método directo esto fue método directo lo voy a explicar aquí esto fue método directo se agarraron unas parcelas se les hizo la perturbación y a esas mismas parcelas se les hizo la evaluación durante 25 años es decir que esto es método directo aquí no hay interpretaciones subjetivas aquí estamos registrando exactamente lo que está ocurriendo en la en la sucesión vegetal después de haber generado la perturbación repito esto han sido 25 años de trabajo desde la evaluación antes de la perturbación hasta las mediciones posteriores a la a la perturbación bueno así se veían estas parcelas en 2014 cuando cuando estábamos haciendo algunas de de esas mediciones vean que aquí los árboles están marcados tienen pintura o sea que estas son parcelas permanentes y nosotros marcamos los árboles con pintura para siempre volver allí y hacer la medición exacta en los mismos individuos y lamentablemente en 2018 tal y como ya lo he comentado hubo una invasión de 300 familias que pretendieron agarrarse toda la estación experimental Caparo pues algunos de esos campesinos afectaron nuestro proyecto de investigación y cuando fuimos a evaluar algunas de esas parcelas tenían el bosque socalado vean aquí habían eliminado todo todo el sotobosque si 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 vemos otra vez la imagen anterior así es un sotobosque en un en un bosque digamos que medianamente normal un bosque recuperado pero repito estos campesinos ya habían socalado para luego tumbar y hacer sus conujos nosotros hicimos la medición vean que aquí estos árboles tienen están marcados con pintura y lo lo cual significa que son parcelas permanentes hicimos la evaluación pero realmente determinamos que el experimento que teníamos se dañó por esta intervención que hicieron estos campesinos que invadieron Caparo afortunadamente lograron se logró desalojarlos a finales de 2018 pero repito la la investigación quedó quedó interrumpida y por esa razón y luego porque no hemos tenido recursos pues no no hemos podido volver a acapar o continuar las mediciones pero yo creo que ya este experimento se dañó porque lo que debe ocurrir con el método directo es que las parcelas no pueden ser intervenidas posteriormente porque entonces ya cambia la sucesión vegetal hicimos otro trabajo interesante en patios de rolas abandonados entonces en un patio de rolas abandonado la situación es diferente porque allí si se elimina totalmente la vegetación es una deforestación completa pero en un pequeño sector los patios de rolas tienen una hectárea media hectárea un cuarto de hectárea y esos patios de rolas se usan temporalmente para guardar la madera que se genera en la explotación y allí en el patio de rola pues la madera se carga arriba de los camiones y de allí salen los camiones hasta las poblaciones donde hay el procesamiento de esa madera entonces una vez que termina el aprovechamiento los patios de rolas son abandonados y tienen un proceso de sucesión vegetal entonces aquí evaluamos patios de rolas en bajío y patios de rolas en banco y este gráfico muestra el índice de importancia ojo es un índice de 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 importancia 200 donde no tomamos en cuenta la frecuencia porque las parcelas eran muy pequeñas pero al fin y al cabo es un índice es un índice de importancia entonces aquí tenemos el resultado de un patio de rolas que ya tenía aproximadamente 12 años después de haber de haber sido abandonado esto es en bajío bueno en el aquí la la barra blanca la barra blanca muestra lo que había en el estrato inferior perdón en el estrato superior y la barra oscura muestra la abundancia en el estrato inferior es decir la abundancia en el sotobosque entonces vean secropia peltata tiene casi llega a 50 puntos en el índice de importancia en el estrato superior y no tiene absolutamente nada de regeneración en el estrato inferior esto es la barra negra es la abundancia en el estrato inferior guasumolmifolia está en la misma situación llega a unos 25 30 puntos de importancia en el estrato superior y no tiene absolutamente nada de regeneración sapion auletiano tiene muy poca importancia esto es el lechero en el estrato superior y tiene un poquitico de regeneración trichántera gigantea la misma situación vixa urucurana tiene un poquito de importancia en el estrato superior y no tiene regeneración y atalia butiracea tiene un poquito de importancia en el estrato superior y si tiene regeneración entonces la regeneración de atalia butiracea debe estar alrededor de 20 individuos bien aquí llevándolo al eje X son unos 20 individuos bactriz mayor es relativamente abundante en el estrato inferior unos 30 individuos pero no está en el estrato superior palo de maría triplar y americana está presente en el estrato superior y tiene más o menos regeneración y luego tenemos piper anemopaegma piper es un arbusto el cordoncillo anemopaegma es una una trepadora acalifa diversifolia es un pequeño arbusto y heliconia es una herbácea es el platanillo que es lo que más abunda en bajío entonces vamos a interpretar por qué cecropia peltata es muy importante en el estrato superior y no tiene regeneración y lo mismo ocurre con guasuma ulmifolia bien lo que ocurre es que esto es una especie pionera y la definición de especie pionera es que pasa todo su ciclo de vida en condiciones de plena iluminación y esa especie se suicida entiéndamelo de esta manera esa especie comete suicidio ella misma se perjudica porque la cobertura la sombra que generan estos árboles que son muy abundantes en la parcela impiden que esa especie se regenere bien repito esta parcela está dominada fundamentalmente por árboles de cecropia peltata y de guasuma ulmifolia estos son árboles que llegan posiblemente a los 15 18 metros de altura tienen alta cobertura generan sombra y abajo en el suelo en condiciones de sombra estas especies no germinan no pueden germinar por esa razón no tienen regeneración en el estrato inferior esa es la razón ahora lo mismo está ocurriendo con vixorucurana ahora atalia butiracea no tiene ningún problema de reproducirse en la sombra y triplaris americana que es el palo de maría tampoco tiene ningún problema para reproducirse en la sombra las otras especies como bactris mayor pipera nemopaema acalifa diversifolia y heliconia son especies que nunca llegan a sobrepasar 10 centímetros de diámetro de la altura de pecho nunca por eso son especies que dominan el sotobosque y no están presentes en el estrato superior bien bactris mayor es la palma cubarro es una palma muy delgada lo máximo que llega será unos 3 o 4 centímetros de diámetro es una palma muy espinosa pero nunca vamos a encontrar una palma cubarro que tenga 10 centímetros de diámetro o más por eso bactris mayor está presente en el sotobosque y no está presente en los estratos superiores lo mismo ocurre con piper que es el cordoncillo es un arbusto muy delgado nunca llega a los estratos superiores y lo mismo acalifa diversifolia es un pequeño arbusto y la heliconia el platanillo es una hierba y no llega a formar individuos este que que alcancen a 10 centímetros de diámetro aquí en el banco tenemos una situación parecida cecropia peltata coclospermum vitifolium o croma piramidali este este es el balso son especies que no se reproducen en la sombra y por eso están dominando el estratos superior y no no están presentes en el sotobosque y acá nuevamente en el sotobosque pues está presente heliconia aquí aparece ivantus prunifolio que es un arbusto que domina frecuentemente domina el el sotobosque en el banco pero repito es un arbusto nunca llega al estrato superior y aquí están a nemopaema y a califa diversifolia otra vez entonces que otro asunto es interesante en estos dos cuadros que la sucesión vegetal no es exactamente igual en bajío y en banco aquí en el banco aparece ocroma piramidale y eso prácticamente no se da en el bajío el balso no se da en condiciones de inundación el coclospermo en bitifolio prácticamente tampoco se da en situaciones de de bajío el guásimo podría darse en el banco pero es muy escaso aquí están en las especies más importantes seguramente si yo reviso toda la lista de especies de banco habrá alguno que otro guásimo por allí bien trichántera gigantea es relativamente abundante en bajío muy escaso en el banco entonces con estos gráficos nosotros podemos deducir interpretar que la sucesión vegetal en bajío es diferente a la sucesión vegetal en el banco y por eso esto refuerza lo que dijimos anteriormente de que cuando vamos a hacer un estudio indirecto hay que mantener iguales o similares las condiciones microambientales si se mezclan distintas condiciones microambientales vamos a tener sucesiones vegetales muy diferentes y eso va a distorsionar los resultados de la investigación en IMATACA hicimos este estudio con la colega Irma Treina Carrero con el profesor Mariano Durán y donde también participó mi tutora la profesora Pilar Soriano de la Universidad de Valencia España esto lo publicamos apenas el año pasado y es la recuperación de bosques en la resera forestal IMATACA que prueba que es posible un manejo sostenible bien un manejo viable en primer lugar aquí tenemos la riqueza la riqueza de especies en especies por hectárea en el bosque maduro tenemos alrededor de unas 72 73 especies por hectárea en promedio y los bosques que fueron aprovechados posterior que fueron aprovechados y que tenían 3, 9, 12 y 15 años de edad después de haber ocurrido el aprovechamiento pues la variabilidad la diferencia en cuanto a la cantidad de especies es insignificante y no tiene diferencia estadísticamente significativa esta riqueza con respecto a la riqueza del bosque maduro aquí no hay asterisco estos asterisco rojo indican cuando hay una diferencia estadísticamente significativa este fue un método indirecto esto fue un método indirecto como las empresas madereras allá en Imataca saben exactamente en que en que año fue aprovechado cada compartimiento pues yo pude ubicar digamos que con bastante certeza bosques que tenían tres años de haber sido aprovechados de nueve años de doce de quince y de dieciocho años aquí en cuanto al almacén de carbono obviamente un bosque maduro tiene en promedio más almacén de carbono que los bosques aprovechados eso es algo obvio en todos estos bosques aprovechados se sacó una biomasa y con tres a dieciocho años de recuperación después de la explotación esa biomasa no se ha recuperado no está en los mismos niveles que tenía el bosque maduro eso es algo que es obvio todavía la biomasa no se ha recuperado pero las diferencias no son estadísticamente significativas quiere decir que aquí de un promedio de 130 toneladas por hectárea pues bajamos apenas a 100 o 110 toneladas por hectárea y eso cuando le aplicamos la estadística no es no tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al bosque maduro en cuanto al área basal de las especies comerciales esto es área basal de especies comerciales pues obviamente todos los bosques aprovechados tienen menor área basal de especies comerciales si la comparamos con el bosque maduro bien pero solamente en los casos de los bosques de 9 y 18 años la diferencia es estadísticamente significativa los bosques de 3 12 y 15 años tienen menos área basal de especies comerciales pero su diferencia no es estadísticamente significativa esto quiere decir que el aprovechamiento que se está haciendo en Himataca es relativamente ligero en muchas oportunidades es un aprovechamiento muy ligero ahora voy a explicar qué es lo que está pasando con el bosque de 18 años y por qué ese bosque tiene muchas más especies por hectárea que el bosque maduro bueno aquí hubo una explotación desordenada digamos que el 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 arrastre se hizo eso es lo que yo interpreto después de haber llegado allá porque yo fui a trabajar en esta unidad de manejo y cuando yo llegué ya se habían explotado esta parcela esta parcela se explotaron en el año 87 y yo comencé a trabajar en esta unidad de manejo en diciembre del año 88 entonces lo que yo me enteré es que aquí hubo una explotación desordenada donde se arrastraron buena parte de los árboles directamente a las carreteras sin usar los patios de rolas que se estaban que se habían planificado y que ya estaban abiertos quiere decir que prácticamente cada árbol tenía su propia vía de arrastre desde el pie del tocón hasta la hasta las carreteras más cercanas cuando lo que debe ocurrir es que en muchos casos para el arrastre se usan las mismas vías para sacar algunos árboles que estén que estén cercanos unos con otros entonces aquí hubo un impacto de explotación mucho más fuerte y ese impacto este que fue mucho más intensivo 18 años más tarde genera que allí entraron más especies de las que había antes sobre todo especies pioneras y especies de lianas y esto lo voy a lo voy a explicar más adelante ah no lo voy a explicar aquí mismo bien obviamente al hacer un aprovechamiento más desordenado pues hubo más impacto de la explotación y por eso el área basal de especies comerciales 18 años más tarde pues es mucho más bajo de lo que tenía el bosque primario y todavía 18 años más tarde no se ha recuperado ¿qué pasó con este bosque donde hubo una explotación un impacto muy intensivo producto de una explotación desordenada? bueno este bosque se ha transformado en un bosque de lianas en los alrededores conseguimos un bosque no intervenido no intervenido por el ser humano o sea donde no se hizo aprovechamiento forestal se interpreta que en ese bosque hubo un viento huracanado que tumbó prácticamente todo el bosque y eso se transformó en una bejuquera más adelante les muestro foto les voy a mostrar foto entonces tenemos el punto de referencia tenemos el bosque de lianas y luego en cada parcela en todas las parcelas calculamos la abundancia relativa de las lianas y por normas de estadística de homosedasticidad hubo que hacer una transformación de ese parámetro y calcular la raíz cuadrada de la abundancia relativa de lianas en el en el sotobosque bien pero esto simple y llanamente fue un artificio estadístico para cumplir con normas estadísticas de de varianza uniforme de homosedasticidad y de homogeneidad de varianza lo importante de esto es que el bosque maduro ojo el bosque maduro el bosque que no ha tenido ninguna perturación ni antrópica ni natural el bosque de tres años nueve años doce años y quince años tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al bosque de lianas la diferencia es estadísticamente significativa con respecto al bosque de lianas en cambio el bosque de dieciocho años no tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al bosque de lianas en lo que se refiere a la abundancia relativa de lianas. Quiere decir que este bosque es prácticamente similar, es muy parecido al bosque de lianas en lo que se refiere a la abundancia relativa de lianas. Dicho en otras palabras, en palabras normales, comunes y corrientes, esto se transformó en una bejuquera. Esto se transformó en un bosque de lianas como consecuencia de una explotación desordenada. Bien, ok, con todo lo que hemos analizado en la Guayana venezolana y en Himataca, pues se puede hacer una lista de especies pioneras que debería usarse para la restauración de áreas degradadas. Por supuesto, hay que incluir a los yagrumos, habría que incluir al Zunzun, Simaruba, San Francisco, Patedanto, Pardillo, Pardillo se comporta como pionero en algunas áreas de Guayana, el Palo Blanco, el Lacre, el Guamo y la Ceiba. ¿Por qué yo coloco esta lista? Porque yo estoy observando proyectos de restauración de áreas degradadas donde utilizan especies comerciales, como moreillo, puya, algarrobo, zapatero, cedro, caoba, y se pretende que esas especies sean exitosas cuando realmente esas son especies que pertenecen a los últimos estadios sucesionales y son especies que no están muy bien adaptadas a suelos degradados donde hay erosión producto de la deforestación. Entonces yo creo que la restauración debería hacerse principalmente es con especies pioneras para que se logre establecer las primeras etapas sucesionales y que luego el propio bosque a más largo plazo recupere las especies típicas de las etapas sucesionales más avanzadas. Pero eso lo va a hacer el ecosistema solo. Nosotros, las actividades, las acciones que deberíamos ejecutar deberían enfocarse fundamentalmente con especies pioneras. Y basado en ese principio de las especies pioneras, en algunas partes se ha hecho lo que se denomina hidrosiembra. Y es donde se, en un tonel, en un recipiente grande, pues se agregan semillas de herbáceas, semillas de arbustivas o semillas de árboles pioneros como el yagrumo. Eso se mezcla con un fluido muy, muy fluido y se le agrega alguna sustancia adherente. Bueno, eso se aplica con una motobomba. El chorro de ese fluido llega muy lejos, llega a lugares donde es muy difícil que una persona caminando vaya a plantar o vaya a sembrar. La sustancia adherente hace que las semillas se queden pegadas al suelo. Esto lleva sustancias fertilizantes. Y aquí, en este sitio donde esto se aplica, pues van germinando las gramíneas, las especies arbustivas, y van germinando inmediatamente especies arbóreas pioneras. Las gramíneas y las arbustivas van a cubrir rápidamente el suelo, evitando la erosión. Y las especies arbóreas van a crecer y se van a desarrollar y van a establecer rápidamente las primeras etapas sucesionales para que luego la propia naturaleza, pues, aporte los propágulos de especies más avanzadas y continúen las siguientes etapas sucesionales. En áreas donde ha ocurrido una minería muy destructiva, pues hay personas que dicen que esto no se recupera más nunca. Y eso no es exactamente correcto. Eso no es totalmente correcto. Se han hecho algunos trabajos. Hemos hecho recorridos, inspecciones de campo, donde en algunas de esas minas abandonadas ya se observa un proceso incipiente de sucesión vegetal. Ah, que esto va a tardar centenares de años para que vuelva a ser como el bosque maduro que está en los alrededores. Posiblemente va a tardar centenares de años. Pero aquí ya se observa un proceso de sucesión vegetal. Algunos dicen que pueden pasar 50 o si un año. Y también dicen que tal vez nunca tenga lugar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en muchos lugares, en la mayoría de los lugares, sí va a ocurrir un proceso de sucesión vegetal que recupere estos sitios de forma similar a como eran antes. O aquí me estoy refiriendo solamente a la vegetación. Aquí no me estoy refiriendo a la topografía que debería ser restaurada y no me estoy refiriendo a la contaminación por mercurio que debería tener unos trabajos de bioremediación. Pero eso es otro tema muy complejo que se puede tratar en otro momento, en otro escenario. Ya hubo un trabajo publicado en el 2003 del Ministerio del Ambiente y la UCB donde dice que en los sitios donde hay minería abandonada hay comunidades vegetales en diversos estadios sucesionales. Y hay artículos científicos de profesores e investigadores de la Guayana venezolana donde dicen que en algunos de estos estadios sucesionales se presentan Mircea citrifolia, Banara nítida, Mimosa microcéfala, Acaranda tucifolia, Ciperus odoratus, Tremamigranti, Fuirena umbelata. Estas son especies arbustivas, algunas son trepadoras, otros son árboles pequeños, pero justamente estas son las especies, las primeras etapas sucesionales que se establecen aquí. Si uno sabe buscar en imágenes de satélite, puede ubicar esos sitios donde se están recuperando las áreas abandonadas por minería. Aquí hay un proceso sucesional incipiente y aquí están las coordenadas para el que lo quiera comprobar directamente. Esos principios de la sucesión vegetal se han utilizado para recuperar lagunas de colas abandonadas. Estas son las arenas que vienen de una planta procesadora de oro que utiliza cianuro. A la larga, la laguna de colas queda colmatada de sedimento y en estos sitios se aplicó sustrato que se había guardado y se aplicó en este sitio y se distribuyó de forma uniforme. Se aplicaron semillas de una gramínea, en este caso braquearia, y se plantaron arbolitos de apamate. En el momento en que tomamos esta foto, pues esto tenía apenas un año o año y medio de estarse recuperando. Esos trabajos han dado buen resultado y aquí están unas imágenes de satélite de la mina Simón Bolívar cerca de La Camorra, donde en el año 2001 teníamos todas estas áreas deforestadas y aquí había una laguna de colas en el número 5 y 20 años más tarde, las imágenes lanzan, nos demuestran que esa laguna estaba, esa laguna de colas estaba recuperada y así como también otros sitios que se habían deforestado por diferentes trabajos mineros. Esa laguna de colas en la mina Simón Bolívar, cuando tenía aproximadamente 10 o 12 años después de la recuperación, tenía este aspecto dentro del bosque. Por supuesto, la mayoría de los árboles son muy delgados, pero aquí ya va una cobertura arbórea. Esto debe tener uno o dos estratos, debe estar llegando a los 6, 7 metros de altura y hay un sotobosque bastante denso, un sotobosque bastante denso. Esto es lo que se quiere con la recuperación de áreas degradadas, que a la larga el propio ecosistema vaya recuperando esto a través de los procesos de sucesión vegetal. En patios de rolas abandonados en la Guayana venezolana, este es el aspecto que presenta un patio de rolas abandonado. Les repito, aquí se guarda la madera temporalmente y después que se saca la madera, esto se abandona. Bien, entonces esto fue una deforestación total y después de unos años, 2, 3, 4 años, el patio de rolas, un patio de rolas abandonado, luce de esta manera. Por supuesto, esto es una maraña casi que impenetrable de trepadoras, de arbustos. Ya aquí se pasó la etapa de gramíneas, ya que en este momento no hay gramíneas, pues esto está ya como en una segunda etapa sucesional. En las carreteras, cuando se abren las carreteras, pues se hace una deforestación, no solamente por el paso de la vía, sino los laterales, para que entre cierta luz y seque la carretera cuando llueve. Después que la carretera se abandona al año, a los dos años, a los tres años, esto está invadido, esto está invadido por vegetación, a menos que se le haga, se hagan plantaciones de especies comerciales, de especies forestales con interés en los laterales de la vía y por supuesto, esto se le va a dar mantenimiento durante mucho tiempo. Bien, ahora, estos arbolitos, pues, la lucha es muy intensa con respecto a especies pioneras, invasoras, como las trepadoras, muy frecuentemente se quedan afectados los arbolitos por trepadoras, pero se cree que esto, esto puede dar resultado, esto puede dar muy buen resultado la plantación de estos individuos en los bordes de las carreteras. Hay casos excepcionales donde la sucesión no avanza, eso por acá, en la zona de media y alta montaña, es muy frecuente que veamos que los potreros o conucos abandonados son invadidos por helechos, en este caso es un helecho que llaman helecho macho, teridium aquilinum y cuando esto se invade por helecho parece que la sucesión no avanza y esto ocurre, en primer lugar, porque los helechos tienen sustancias alelopáticas que inhiben la germinación y desarrollo de otras especies. En segundo lugar, estos helechos forman una cobertura muy, muy densa y cualquier semilla que caiga acá no va a tener iluminación, cualquier semilla de especies pioneras que caiga en el suelo, que logre llegar al suelo, no va a tener iluminación y no va a poder germinar. Y en tercer lugar, la cobertura de los helechos es tan densa que muchas semillas pequeñas o aladas de especies pioneras se quedan arriba en la hoja, en la hoja, en el follaje de los helechos y allí, pues sí, si logran germinar no son capaces de sobrevivir porque no tocan tierra, no tienen de dónde sacar elementos nutritivos. Además, se dice que los helechos son muy resistentes al fuego y si esto se quema, ellos rebrotan con plena facilidad. Son muy resistentes a la mayoría de los herbicidas, o sea, apenas se queman durante un pequeño tiempo pero luego rebrotan. Entonces, la gente que trabaja el campo en estos lugares dice que para acabar el helecho hay que arrancarlo de raíz. Fíjense ustedes, hay que arrancarlo de raíz porque no hay herbicida que logre exterminar a esta vegetación que es muy agresiva. Entonces, repito, algunos autores llaman a esta situación una sucesión detenida. Y luego, pues, tenemos el caso de los bosques de lianas o la selva de vejucos como la llaman otras personas en la Guayana venezolana. Nosotros interpretamos que esto ocurrió debido a vientos huracanados porque este era un sitio donde no se había hecho ningún aprovechamiento forestal y los vientos huracanados pues tumbaron todo el bosque y muchos años más tarde eso está casi que totalmente dominado el sotobosque por trepadoras. Esto lo publicamos en la revista Plan Biosystems nos acompañó el profesor Clemente Hernández que es un especialista en trepadoras es un especialista en la identificación botánica de las trepadoras y pues allí está bien explicado esta situación parece que esto pasa muchos, muchos años en esta condición las lianas le hacen mucha competencia a los árboles y prácticamente impiden que la sucesión avance y eso significa que las lianas van a estar allí dominando durante muchos, muchos años ¿ok? Bien con esto terminamos este tema de sucesión vegetal como siempre estoy atento a sus preguntas o comentarios hasta luego hasta luego